Porque yo anoche sentía vergüenza ajena con Iván, con el mequetrefe, con el coprófago este de Iván Ruiz, que priva de que, porque ese lado, que eso es lo que más sabe, disque de televisión y de producción, pero yo no veo que es lo que él hace, porque él tiene un programa que se llama Énfasis, entrevista, y tú no sabes entrevistar gente, yo le busco, y con un guión, y todo el mundo sabe entrevistar gente, eso es Énfasis, tuvo que el show del mediodía, un gallinero, 60 gente, hablando de 500 vainas ahí, un arroz con mango, cuál es la producción que hace Iván, pero a mí no me importa, ni Énfasis, ni me importa el show del mediodía, al celada de que el show del mediodía está en su mejor época, en cuanto a la producción, económica, facturación, tiene que facturar, porque tú le vendiste el show al presidente, tú le vendiste el show al PRM, por eso, Johnny Ventura no fue, que en una ocasión, él estaba llevando los candidatos a alcaldes de la capital, y Johnny Ventura no fue, porque sabía, como él se vendió al PRM, como él se le vendió a Luis, estamos los dominicanos pagando, que ese coprófago, tú sabes lo que es anoche, la selección de la República Dominicana, jugando en el baloncesto, jugando baloncesto en el Palacio de los Deportes, Dr. Vigilio Travieso Soto, contra Memphis, contra el equipo de la Universidad de Memphis, primero señores, esa universidad está dirigida a ese equipo, por Arfendi Hardaway, una estrella del baloncesto de Estados Unidos, que jugó mucho tiempo con Orlando Mayer, junto con Shaquille O'Neill y esa gente, por Dios, una estrella, que es el salón de la fama de la NBA, o lofen, o lofen, o lofen, o lofen, y la República Dominicana no puede ver a su equipo, al equipo de baloncesto, oye, ese paracio de los Deportes, no cabía una gente, no cabía, ni un átomo, que es la menor partícula que puede existir libremente, y el país en baloncesto y este come mierda no poner baloncesto por el canal del pueblo o radio televisión dominicana de quien es de quien es el canal eso es del estado y el estado somos todos y los dominicanos con el oye porque la gente esta loca por ver los jugadores ahí jugó uno oye ahí jugó uno que metió 30 metió 6 de 3 ese es Lester Quiñones que pertenece a los Warriors NBA que estaba loco por jugar y ese energúmeno con un programista que no lo ve nadie una vaina que no lo ve nadie un invento de eso el cree que poniéndole nombre a la vaina de que te lees realidad la que se yo que vaina no es nombre coño es contenido una mierda de programa que no lo ve nadie y no pudo dedicar un par de horas oye y el no pone eso el no pone eso el equipo de la república dominicana que va al mundial clasificado para el mundial y esta jugando un equipo de una universidad de los Estados Unidos ustedes saben la cobertura que tenia eso en los Estados Unidos la gente viendo ese equipo de Memphis en el mundo no da coño y este carajo con un programito una vaina y los dominicanos que queremos ver nuestro equipo tenemos que vivir ¿dónde tú lo viste el juego? por Youtube este Pío Deporte lo transmitió por Youtube hoy en Youtube o sea que nosotros y en televisión nosotros tenemos un canal de televisión el pueblo tiene un canal que estamos invirtiendo más de 500 millones de pesos ¿y nosotros? en su adecuación y actualización tecnológica más de 500 millones de pesos pero este línea gráfica pero este estudios nuevos escenografía nuevos cámaras nuevas switches nuevos luces nuevas estudios remodelados más de 500 millones y no se puede transmitir una cosa un juego de la selección una cosa una cosa porque yo no hablo plumebur yo sé lo que yo estoy hablando que no me venga un mes que trefe a mí a hablar de derechos a decirme a mí de los derechos que esos derechos de la transmisión la compró que sé yo quién yo llamo a quien sé yo quién y le digo tú tienes los derechos yo me voy a poner en cadena también y véndelo y todo es tuyo yo tengo que buscar la cobertura para que el país vea el juego de su equipo en el canal del pueblo en su canal pero este carajo lo vi yo al mediodía pues lo chequeé al mediodía a ver si hablaba de los luces ni media palabra no y dijo él aquí estoy con que sé yo quién que se encarga de utilería en el aire presentó una persona que se encarga de utilería y en promesas de esas que estamos planeando estamos planeando lo que vamos a hacer en navidad que sé yo que navidad por color visión mi canal de siempre y él es el director y él es el director de Radio Televisión Dominicana oye que mierda pero el gobierno también Luis Abinader son unos comienes mierda los del gobierno coño que tienen un tipo dirigiendo el canal del pueblo el canal de nosotros coño y dice un tipo en color visión que él está preparando lo de navidad en color visión mi canal de siempre coño y tú no eres el director de otro canal del canal del pueblo después me hablan mierda a mí que de democracia la dictadura coño es la buena que tú vengas coño pues mierda dirigiendo el canal que sacan los presos coño oye porque se montan en la ola de la corrupción se montan en la ola de la transparencia no de la dictadura se montan en la ola de unos desbocados desbocados que están hablando se montan en la dictadura de que que eso no es que esto no es como que está mal la vaina de la cantidad de canales de la democracia de la mierda yo ni oye yo tengo una indignación no no yo lo sufrí que ni coordino coño la vaina que estoy diciendo Roberto Tine yo lo vivía anoche eso me cansé de buscarlo y entré a radio televisión dominicana dije lo voy a ver arranqué para allá corriendo un tal vaina germán que era gordo este que se hizo una variática Luis José Germán ese pues yo lo puse a ver yo dije tiene que venir el juego por el canal de nosotros que es una repetición de un programa del día a esa hora oye él está repitiendo un programa a esa hora de la noche y tú lo oye hablando la televisión que si está facturando quítenle todos los anuncios del gobierno al show del mediodía tiene ocho cuando van a comerciales de diez anuncios hay ocho del gobierno así si es bueno coño entonces este país no puede echar para adelante así el director del canal del estado no puede tener programas en otro canal no lo merece no es no es no es ético no es ético usted no tiene ética profesional usted tiene que dejar uno de los dos babosos lo que pasa es que conflicto de intereses coño mano tiene un conflicto de intereses inmediatamente enciende la cámara y con este maldito gobierno también coño porque porque oye PRM no hay nadie coño que pueda dirigir radio televisión dominicana hay que si le quieren pagar lo que Iván hizo denle coño más anuncios mándenle cheques mándenle vainas pero él no puede dirigir radio televisión dominicana es un choque de intereses él tiene dos programas en otro canal dijo hoy color visión mi canal de siempre pero ahí está Elis Pérez tú oye ahí está no Robert ahí está ahí está Elis Pérez en el consejo y ha tenido una serie de choques con Iván el presidente del consejo Elis Pérez y ha tenido una serie de choques por ese tipo de manejo que él tiene manejo errado o como tú dices conflicto de intereses el que el estado no merece ahí no hay ética profesional usted no tiene el que hace eso no tiene ética profesional el que el que siendo director de un canal además que ese lo van a aceptar porque es el canal del pueblo y como nosotros somos una mierda como el pueblo no es nada como eso es una vaina el presidente también comete un grave error es una falta del presidente es una falta del presidente es una falta del presidente ponerle nuestro canal a una persona que no está trabajando tiempo completo en el canal y que sus intereses están puestos en otro lado es un fallo presidente usted está haciendo que gente que en ocasiones entiende porque yo estoy cansado de decir aquí que Luis es un buen presidente yo he dicho en este programa que si los presidentes del PLD hubiesen actuado como Luis el PLD tuviera en el poder 50 años pero yo estoy encojonado coño hoy con Luis por esa vaina porque yo quería ver mi juego de basquetbol el país quería ver el juego de basquetbol anoche y este carajo tiene Radio Televisión Dominicana una repetición ahora pausa programa pregrabado vamos a la pausa que hay más contenido en lo que Roberto respira un poco si puedo respirar ahora pausa caras Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo de Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo